El Festival Internacional de Folclore Villa de Ingenio muestra solidaria de los pueblos, continuando cada año con su objetivo de poner en marcha iniciativas que contribuyan a sufragar parte de los gastos del citado evento multicultural, ha puesto a la venta boletos para la rifa de tres sugerentes regalos donados por empresas colaboradoras, tales como un viaje para dos personas a la Isla de La Palma, sufragado por JEP, gestión de eventos y viajes, dos entradas para el acuario Poema del Mar y una cena para dos personas en el restaurante El Tapeo en Carrizal. Los números premiados deberán coincidir con las cuatro últimas cifras de las combinaciones ganadoras en los sorteos de la once del lunes 25 de julio al miércoles día 27, ambos inclusive, los cuales han sido el 4.749, 5.166 y 1.025 respectivamente. La fecha de caducidad de los boletos es el 31 de agosto. En la presente edición también se ha procedido a la entrega de boletos para otro sorteo a las personas que adquirieron entradas para las actuaciones del Festival de los días 22 y 23 de julio, cuyos números premiados deberán coincidir con las tres últimas cifras de las combinaciones ganadoras en el sorteo de la once del jueves 28 de julio 552, viernes día 29, 922 y el sábado 30 de julio 686. Los agraciados podrán llevarse un bono para dos personas para el Spa Coralium del Costa Melonera cedido por el Grupo Lópezán, un vale de 100 euros, gentileza de boutique ABA y una cesta con lote de productos del Centro Dietético Ingenio respectivamente. La fecha de caducidad de estos boletos es el 15 de agosto de 2022.